Antes de entrar con el doctor Peralta, quiero decirle que lo que yo más lamento, señores, es no haber hecho esta denuncia que debía haberla hecho yo por primera vez. ¿A qué se refiere? Y el doctor Peralta es testigo en cierto modo, de manera directa o indirecta. Resulta y viene a ser, y este es el tema de hoy, Gasol, para las redes, que la periodista destacadísima Alicia Ortega hizo un reportaje anoche sobre el desastre del servicio 911. Las pocas atenciones, el tiempo que duran cuando se pide una ambulancia. Y yo digo que me siento mal yo, porque fue que yo lo viví. Yo lo viví con la madre de la esposa mía, que el doctor Peralta sabe, le dio un quebrantico y entonces mi esposa llamó al 911 y le salieron con una serie de panchotadas que ella, estando mala, tuvo que salir en su carro a llevar la doña y entonces desde ahí nos dimos cuenta de que este servicio iba de mal en peor. Yo, porque no me gusta tratar en este programa cuestiones personales, a menos que sea algo ya excepcional, pero lo menciono, menciono este caso en cierto modo personal, para fortalecer la denuncia de la periodista Alicia Ortega. Y para estos gallos locos que a veces confunden a uno con los conceptos que uno emite aquí, ese es uno de los reconocimientos que yo le hago al gobierno de Danilo Medina, que fue un aporte, el 911, como le dicen, ese reconocimiento yo se lo hago a Danilo y entiendo que en este gobierno eso se ha ido a la porra, porque ¿qué es lo que este programa lo caracteriza? Que este programa dice la verdad, duélale a quien le duele y pesele a quien le pese, y que nosotros no tenemos que ver con bandería política cuando se trata de decir la verdad, que nosotros no estamos de un lado ni estamos del otro, nosotros estamos del lado de la verdad, y la verdad es que en el gobierno de Danilo Medina el 911 funcionó, y que en este gobierno lo han dejado deteriorar, y yo soy testigo de eso. Y qué pena, qué pena que un servicio tan importante y que viene a jugar un rol bastante interesante y que tanta lucha se libró en diferentes sectores para que el país fuera dotado de este importante servicio, y lo que vendría esto a resolver, y ciertamente estuvo funcionando, y ahora lo han dejado caer, porque la denuncia de Alicia Ortega presentando muchísimas quejas de usuarios que llamaban y no eran atendidos, yo sufrí eso, yo lo sufrí, y lamento porque yo debía haberlo dicho el jueves aquel, fue jueves pasado, todavía no hace una semana, todavía no hace una semana, entonces definitivamente hay que darle la razón a la periodista Alicia, porque ciertamente se ha deteriorado un servicio y ella presentó imágenes como es usual en este país, de que el deterioro de los vehículos de los diferentes gobiernos, porque no es solamente este, todos los gobiernos que hemos tenido, dejan de deteriorar los vehículos, los edificios, aquí no hay política de mantenimiento, aquí no hay política de mantenimiento, definitivamente es una situación penosa, miren, el doctor Eduardo García Michel, este es un tema que yo también lo he tratado bastante veces, y yo quisiera, bueno desde Nueva York, nuestro amigo Jorge Reynoso, desde Nueva York, aquí nos está enviando bendiciones, que siempre está en sintonía, un placer Jorge, y siempre, siempre agradecido de esta sintonía y de esta audiencia, debo decirle también que vamos a ver, porque este es un tema que yo lo he tratado bastante veces, y ustedes verán como el doctor Eduardo García Michel, no me llamen ahora para yo poder concentrarme, vamos a coger esta llamada, pero yo quiero leerle antes de irme a la pausa para venir con el doctor, pero buena tarde, buena, buena tarde, buena, bueno, pero no se oye nada, bueno, no se oye nada, vamos a ver, para yo leerle esto señores, para que ustedes vean, esto, porque esto tiene que ver con la agricultura que yo tanto he hablado, y lo que le pasó a uno de los familiares, hermano de Antonio de la Maza, que participó en el ajusticiamiento, fue líder del ajusticiamiento de Trujillo, vamos a ver para que ustedes vean, la queja de un productor agrícola, la queja de un productor agrícola, mírenla ahí, la queja de un productor agrícola, él dice, él es productor de guineo en Montecristi, oigan esto, hace poco vi una entrevista que se le hizo a Ernesto de la Maza Rodríguez, mediano productor de guineo en la línea noroeste, lo conozco desde niños, si ha hablado es porque siente la responsabilidad de contribuir a que se resuelvan los problemas que abaten al empresario rural, veamos lo que dice, usted está eliminando su plantación de bananos, ¿por qué? Quiero llamar la atención del gobierno, sería una lástima que la producción de bananos en la línea noroeste se vaya a pique, como está ocurriendo, esta finca mía tiene 25 años en producción bananera y la estoy eliminando porque los altos costos de producción son insostenibles, las cosas se han puesto de forma tal que esta finca para irrigar con gasoil se lleva un dinero que la producción no lo da, el guineo está más barato que hace 22 años, el gasoil más caro, con precios de ventas congelados e insumos subiendo es insostenible mantener una plantación de guineo o de cualquier otro bien, dice, ni el precio del guineo ni el de los combustibles dependen del estado, ¿qué consejo le daría usted al gobierno para amortiguar el impacto del costo de los insumos? El gobierno subsidia a los choferes y a las empresas de electricidad, sin embargo a la agropecuaria que es estratégica porque la garantía de la comida nunca le ha subsidiado un solo galón, en cuanto a los insumos, los abonos, los fungicidas, los insecticidas, son muchísimo más caros aquí que en el resto de los países de América Latina y nosotros supuestamente estamos compitiendo con ellos, ellos pueden vender más barato y ganan, sin embargo en este país vendiendo lo más caro se pierde, además tenemos la obra, la mano de obra más mala del mundo, la haitiana dice, y por ende la más cara, entonces no le auguro un buen futuro a la agropecuaria, no tiene ningún futuro, nada más la mano milagrosa del estado que desgraciadamente no mira hacia el campo, podría aliviar un poco la situación, esto se está dando a nivel de toda la producción agropecuaria, llámese como se llame el producto, lo voy a dejar ahí, pero yo después, posiblemente mañana voy a ampliar esto, porque esto es una cadena que va a ir a la quiebre en este país señores, aquí por lo que se ve, los agricultores, los productores de bienes y servicios van a quebrar todo, oigan por qué, porque sencillamente los costos de producción son tan altos, sumamente altos, que el productor no gana, ni va a ganar, entonces traer un producto de fuera de esos países, va a salir más barato que el que se produce aquí, eso va a pasar con el arroz, cuando finalmente le quiten todos los aranceles aduanales al arroz.